Esteban Martínez, exintegrante de La Venganza de los Ex y Super Short, expone a la chava que le hizo tremenda acusación y que la denunció. Pero le pido disculpas a esta persona. Si alguien lo tiene, mande el video. Si alguien sabe quién es y si no saben quién es, pues ni modo. Además, Fernando Lozada y Jay, amigos de Yagüi Méndez, opinan del chipeo que está sucediendo en Hexatlón con Yagüi Méndez y Maki. Sí, mis doggies queridos, nosotros lo cuestionamos. Híjole, no sé, o sea, no sé si realmente sí sea algo real. Tremenda rebambaramba que se está armando con los Latin Grammy después de que Kenya Oz no ganara en su categoría. El fandom está vuelto loco porque el premio se lo llevó Camilo. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Ya no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y vámonos rápidamente con esto que está sucediendo en el canal de Kim Chantal. Pues fuimos cómplices de una broma para Suavecito que trataba de exponerle una supuesta infidelidad de parte de Suavecito a Kim Chantal. Sí, pues resulta que me habla Kim Chantal para decirme, Gerardo, necesito que seas mi cómplice y seas parte de esta broma en donde supuestamente Suavecito me puso el cuerno con Frida Urbina, nuestra ex compañera de la venganza de los ex VIP. Pues toma perro tu croqueta, que esto se hizo grandísimo. Les voy a poner parte de lo que sucedió en el video. ¿Quién es Gerardo? Hola Kim, soy Gerardo. Solo confirmando si este tu ser, me gustaría platicar contigo sobre algo que me llegó. Es un tema un poco delicado y por la presión que te tengo te quiero informar antes de divulgarlo en mi canal de YouTube. Tranquila, por favor, pues ahí te va. Me llegaron las fotos donde al parecer suave te puso el cuerno con alguien que conoces. Vaya, vaya, vayan a verlo completito porque de verdad Suavecito estaba diciendo es que es la inteligencia artificial. Me clonaron, esto no es cierto. Bueno, ya saben cómo se llevan ellos, que hay bromas muy pesadas y que pues bueno, es parte del contenido que a su público les encanta. Así que corran a verlo. Oigan mis doggies queridos, pues este día se llevó a cabo los Latin Grammy en España. Y por supuesto nosotros a través de nuestras redes sociales estuvimos publicando parte de las luminarias que estuvieron en la alfombra de los Latin Grammy. Ahí pues corran a verlas. Sin embargo, pues voy a mencionar algunas de las luminarias que estuvieron presentes. Por supuesto, Kenia Oz, Peso Pluma, Dana Paola que fue conductora, Anita, La Rosalía, Nicki Nicole, Maluma con su pareja embarazadísima, Julieta Venegas, Nicki Nicole y Peso Pluma llegaron también en pareja oficialmente novios. En Odal y Kazoo, estrenándose como papás, Shakira, Mon Laferte, Bizarrap, Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Camilo, Jevaluna, Karol G. Y bueno, gran cantidad de luminarias que estuvieron justo en esta ceremonia que se llevó a cabo este jueves. Así que pues hay mucho chismecito. Entre ellos los premios, Bizarrap y Shakira se ganan el Latin Grammy por Mejor Canción Pop por Shakira Bizarrap Music Sessions volumen 53. En donde pues Shakira se va con todo contra Gerard Piqué. Pero fíjense que se armó tremenda rebambaramba con Camilo. Porque Camilo se llevó la categoría del Mejor Vido Musical versión larga en donde también estaba nominada Kenia Oz. Pues resulta que la gente, el fandom de Kenia Oz, pues considera que fue el robo del año. Muchos están muy molestos, que pensaban que justo Kenia Oz se tenía que ganar el Latin Grammy. Yo creo que hay que bajarle un poco la intensidad, la verdad. Creo que son decisiones ejecutivas, son decisiones que toman los directivos de esta entrega de premios. Y que por supuesto también, quieran o no, el hecho de que Kenia Oz haya estado nominada es algo grandísimo. Y les puedo apostar que ella está contentísima, no haya ganado o haya ganado. Simplemente el hecho de haber sido considerada ya es un gran premio. Así que yo creo que hay que respetar la decisión y Camilo por supuesto que se lo merece, claro que sí. Oigan mis doggies queridos, pues vámonos rápidamente con más rebambaramba. Pues el día de ayer yo les estaba platicando en otro video que Esteban Martínez, exintegrante de la venganza de los ex y Super Short, pues estaba muy molesto, levantó una denuncia contra una chica que lo estaba acusando a través de redes sociales de haber tenido algo con una menor. Algo muy lamentable, algo muy fuerte, le estaba muy molesto y dijo, esto no se va a quedar así, me voy a instancias legales. Pues toma perro tu cloqueta que el día de hoy ya Esteban publicó el video de esta chica, pero esta chica arrepentida de haber hecho esa declaración. Vamos a ver. La persona, no voy a mencionar su nombre para que no se haga como que esto más grande y voy a desactivar los comentarios porque tampoco quiero que se haga más grande o los que no sepan quién es, que ya sepan y vayan a tirar o vayan a hacer suposiciones o no sé. Pero le pido disculpas a esta persona, si alguien lo tiene, mande el video, si alguien sabe quién es y si no saben quién es, pues ni modo, pero le pido disculpas públicamente porque pues sí fue un error el subir ese video y creer, pensar mal de los demás. Y yo voy a aceptar las consecuencias. O sea, sé que cometí un error, pero también quería pedir disculpas públicamente, pero voy a aceptar las consecuencias y voy a dejar de pensar mal de todas las personas. Después Esteban acotó, y eso va dirigido para todas esas personas que se metieron en mi perfil a decirme barbaridades. Si realmente existe un Dios, espero que todo lo que me hiciste es pasar o sea devuelto. Lo que me deseas, que Dios te lo multiplique. Y es que de verdad hay que tener mucho cuidado porque la intensidad de, con tal de ser virales, aunque no tengan la información de primera mano, empiezan a decir rumores, chismes, aunque no tengan los pelos en la burra en la mano, esta información es algo muy delicado. Por eso hay que ser responsables de lo que estamos diciendo. Y en esta ocasión, tache para esta chica que con tal de ser viral, sin tener pruebas, sin tener la información de primera mano, decidió contar una anécdota, involucrar a una persona sin pensar todo lo que le pudo haber venido encima. Y qué bueno que Esteban tomó acciones legales para justo esto no creciera más. Sin embargo, pasó un mal momento. Yo entiendo perfecto, ya no pudimos coincidir en una entrevista porque él se sentía ya muy cansado, estaba muy abrumado por esta situación, que de verdad lo hizo pasar un mal momento. Pero bueno, ya la chava se disculpó y pues las cosas no crecieron más todavía, porque de verdad es una información delicadísima. Oigan mis dovis queridos, pues Exatlón está a todo lo que da. Ya vimos una reconciliación entre Ana Lago y Maki. Ellas estaban bloqueadas a través de redes sociales, quedaron en desbloquearse, habían tenido pues algunos dimes y diretes y malos momentos en temporadas pasadas. Y pues ya ellas hablaron, limaron las perezas a pesar de que están en equipos diferentes y quedaron en pues ya llevar una relación mucho más llevadera. Pero ya saben que Maki anda pues muy cerquitita de Yawi. Y parte del público de Exatlón, pues como que los andan ligando, también los integrantes los ven muy cerquitita, que se dan secretitos al oído, como que hay química por ahí. Pues toma perro tu croqueta que yo les pregunté a Jay y a Fernando. Primero, ¿cómo están viendo a Yawi en Exatlón? ¿Cómo tomaron la noticia de que entrar a este reality show, que es totalmente algo muy distinto a lo que él ha hecho en televisión? Híjole, sí, lo vi, lo hizo súper fuerte. No sabía, el cabrón nos había dicho a nadie, a nadie, a nadie que se iba a Exatlón. Y hasta cuando estaba allá, fue que me mandó un mensajito y me dijo, oye, Igor, pues voy a estar aquí en Exatlón. Y la está rompiendo durísimo. La verdad, le mando la mejor vibra, la mejor suerte. Es un excelente atleta. Y no es porque sea mi amigo, la neta, pero es una persona que desde que jugaba fútbol americano, desde que yo lo conozco, siempre le ha echado al ejercicio. Entonces, yo creo que si no lo gana, que yo espero que sí, va a estar en los finalistas, la verdad. Y pues mucha fuerte a mi gordita, al remolino. Y fíjate que no he tenido la oportunidad de ver tanto a Yawi, pero sé que es muy bueno y muy habilidoso. Entonces, seguramente le está yendo muy bien. Oye, pero él tiene experiencia en artes marciales. Tenía las ganas, ¿no? Y pues es que ya peleó y lo hizo muy bien, tiene mucho corazón para esas cosas. Y es un güey aferrado, es aferradísimo. Vaya, vaya, pero por supuesto que le tenías que preguntar a los chicos qué opinan de este chipeo entre Maki y Yawi. Pero sobre todo el morbo estaba con Fernando Lozada, porque ustedes saben perfecto, pues que tuvo diferencias en los 50 con Maki. Pero chéquense lo que dice tanto Jay como Fernando. Oye, ahorita lo están chipeando con Maki. No sé si la conozcas a Maki. ¿Tú crees que haya futuro por ahí? Los dos están solteros. Sí, yo no conozco a Maki en persona. La he visto en la casa, no, ¿qué fue? En los 50. La vi ahí como dos, tres, en Hexatlón también ha estado. O sea, sí lo ubico por programas y por amigos que le hablan a ella. Yo no la conozco, se ve que es súper buena onda. Y sí he visto que ahí andan como entre que sí, que no. La verdad se ven bien. O sea, si Yawi está soltero, Maki, no sé, creo que sí debe estar soltera. Entonces, pues si hace algo, traen el mismo rollo, traen el mismo pedo de ejercicio, se ven bien. La neta, pues se ven bien. O sea, si le van a dar, que le den con todo. Y pues mi Revolino, mi Revolino es el, ¿cómo se llama? Es un pinche Don Juan, ¿no? El Casano. Híjole, no sé. O sea, no sé si realmente sí sea algo real o sea algo que están construyendo ahí o Yawi está. Es que Yawi es muy inteligente. Yawi es muy, muy inteligente. Entonces puede ser estrategia de él. También Maki es muy inteligente. También puede ser estrategia de ella. O realmente sí tienen algo ahí. Y pues suerte a los dos. Les deseo lo mejor. Tú te llevas mucho con Yawi. ¿Lo sientes como tipo de Yawi y Maki o no? Yo me llevo muy bien con Yawi. Y Yawi es especialista en escoger mujeres difíciles. O sea, siempre, todas las relaciones que yo le conozco, él me lo platicaba y pues han sido relaciones complejas. No sé cómo vaya a funcionar esta. No sé, no sé. A lo mejor ahí se encajan bien. La verdad es que no tengo ni idea. Yo les deseo lo mejor y disfrútense. Qué padre y qué bonito. Vaya, vaya. Por un lado, pues Jay y Fernando le desean lo mejor si es que esto se da. Pero también Fernando, miren, a ojo de buen cubero, dice. A mí se me hace que posiblemente pueda ser estrategia como contenido parte del reality show. ¿Será o no será? El punto es que están dando de qué hablar. Eso es un hecho. Yo quiero saber sus opiniones aquí abajito, mis doggies queridos. Esto tendrá una segunda parte porque Acapulco Shock se viene fuertísimo. Aquí les dejo mi vestuario de este antepenúltimo programa. Vamos rumbo al gran final de Acapulco Shock y Acapulco Shore. Nos quedan ya nada más dos episodios para este gran final. Así que estén muy al tanto por todo lo que se viene. Este programa estará Eli, Abel, Jay y Sebastián. Pero se va a armar la rebambaramba entre Eli, Jay y Abel, fuertísima. Así que hay mucho chisme, por supuesto, y se los voy a publicar en otro próximo video. Por supuesto que me acordé de ustedes para traerles ese contenido exclusivo que les encanta. Nos vemos en nuestro próximo video.